Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDobard nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront 2 Estamos en el nuevo modo de juego de cargamento con jetpack, es de noche en Tatooine Me parece que la verdad es que juego de noche en Tatooine Esto es como captura la bandera, ¿verdad? Que no, que es lo del jetpack, tío Como captura la bandera, coño No sé de qué me hablas Sí, como captura la bandera, es el típico juego de captura la bandera ¡No! ¡Qué falso! No puedes saltar Claro que puedes saltar con el jetpack La verdad es que estaba a puntito de matar a uno, tío Y ha venido otro por la espalda y me ha matado Ven por la cara Ven por la cara Ven por la cara Es que en verdad aquí te da igual tener pistola que fusil porque está hace un rato con el bazooka, ¿sabes? ¡Je, je, je! ¡Ay! Se me ha pasado, tú Yo no ¡Al otro lado, tú! Al otro lado, estás saliendo al revés Va, tú, venga Me han reventado, chaval ¡Pau, pau, pau! Vamos, 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 chavales Vamos, vamos, vamos Está llegando Marcos, corre Corre, corre Corre, compañero Que llegas Corre, corre Estoy al lado de donde está el este Ah, pero que lo cogen ellos ahora, ¿o qué? De nuestro bando, ¿o qué? No, está en el mismo sitio Venga, crack Monstruo Jefe Mastodonte Me han matado Me han matado, tío Justo cuando lo he cogido Era una trampa, tío Qué mala gente Qué mala gente Tío, es como se ha escuchado ahí ¡Ah, no! Me han metido, ¿no? Sí Casi lo mato, tío Mastra, hijo de puta Casi me he suicido a ellos solo Jesús, salud Gracias Gracias, gente Vamos, chavales Venga Vamos a por este Battlefront Después de 10 años sin jugar al Battlefront Toma No, no Después de 10 años sin un modo de juego nuevo en el Battlefront A ver, es como... O sea, es por pasar el rato, ¿sabes? Antes de ir a tu... Pasa tu lagarrizas con Javichu Porque se va a suicidar por el rato Javichu, Eduardo, vas a morir No, 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 tú, tú, tú Tranquilo, tranquilo Sí, a mí me da igual No, me ha matado... Me ha matado puños, tú Jajaja ¿Qué pena das? Puedes lanzar dos bazocazos de golpe, eh Ya lo sé No tienes ni puta idea Así que no vayas de listo Tú, es una rayada este juego, eh Este modo de juego, tú ¿Qué rayada, chico? Es algo distinto Está todo el mundo volando, tú Bazocas ilimitados Pero, ¿de qué va? Cargamento con jetpack No creo que sea muy difícil de... Vale Pero con jetpack y la infección ilimitada Misiles ilimitados Todo ilimitado, ¿sabes? Hay que ver I got it I got it Cargamento con jetpack Mmm 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 malzco Billás 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 Believe it, bitch Billás 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 Bueno, Joachio, estoy grabando de compañero Tranquilo Vale Me parece bien Tengo que ir grabando, eh ¿Tú, pero qué hacéis aquí? ¿Queréis ir a por el mundo, tío? No, tío ¿Para qué queremos ir a por eso si tenemos a todos los malos aquí? Coño, pues el juego va sobre eso, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? No, crees mal, crees mal, tío El juego va de masacrada La gente con el bazooka Tú, escúchame, es que vuelan bazookazos ¡Hostias, tú! ¡Hala! Escúchame, es que ves bazookazos por todos los lados, ¿eh? Súper entretenido Compañero, no insultes a la gente, tío Que no te han hecho nada Sí, 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 sí ¿Dónde se cogía este, tío? ¡Hemos ganado! ¡Madre mía, compañero! ¡Qué buena partida, bueno chicos! Espero que os haya gustado Si es así, manito, revela y suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!